¿Qué es la situación de María Paz? También de los personal flotante que está alrededor de Corabastos, es un barrio ubicado al lado de Corabastos donde hay habitantes de calle, recicladores, coroteros, vendedores de lichigo, desplazados en su gran mayoría, víctimas de la violencia. De otro lado, que ameritan este trabajo interinstitucional, es una problemática supremamente compleja como lo hemos expresado ante las autoridades judiciales, que ameritan un trabajo conjunto entre todas las entidades. Y también el compromiso directo de Corabastos, que es un ente privado, es un ente mixto realmente, y de los bodegueros que también generan este tipo de problemáticas. De aquí, de esta visita, salen muchas propuestas que nos permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de calle, de los recicladores, y también de empezar a explorar soluciones integrales para los habitantes de María Paz, que se ven afectados por esta compleja problemática. Estamos hablando de una intervención integral con integración social, aquí está la subdirectora local de Kennedy con nosotros, vamos a traer también los programas de educación a esta zona, a fin de poder responder a los niños que hemos visto en situación de trabajo infantil, recicladores, entonces tenemos que hacer un trabajo integral social, y por eso nuestra visita cobra aún más sentido, porque lo vemos en la calle y también vemos las posibilidades que tenemos de apoyo integral por parte del distrito, que es lo que el alcalde mayor de Bogotá exige, que respondamos de manera integral a las problemáticas que vamos observando en las localidades, especialmente con los más pobres y vulnerables. Vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Gobierno, con la doctora, ya vamos a tener una reunión con los grandes empresarios del reciclado de acá, y vamos también a comprometer a toda la gente aquí, igualmente nosotros estamos dispuestos a acompañar siempre a la alcaldía mayor en cualquier circunstancia que se presente.